Minuto número 38 con 10 segundos, tiempo de pintura azul, 0 por 0 Se cobró el saque de banda, voló al área, el desvío en el área Cañonazo del Calla De la línea, de la línea, de la línea deportiva, la policía ¡Gol! Armando, el Calla, Alonso ¡Gol, Marudo! ¡Gol, Marudo! ¡Gol!